Con 10 millones de habitantes y apenas 100 ambulancias públicas, familia de medianoche sumerge al espectador en el mundo de vehículos de auxilio privados, muchos no regulados en la Ciudad de México, que compiten por atender emergencias médicas. Joaquín Cosío da vida a Ramón Tamayo. Es un personaje noble cuya principal preocupación es la familia y que puede sortear de alguna forma, moralmente y éticamente, esta serie de peligros. Que es un trabajo público como el que él desarrolla, se le ofrecen. Ramón lucha por el sustento de sus hijos, quienes cada noche lo acompañan como paramédicos en su ambulancia mientras navega los peligros y dilemas éticos de su profesión. ¿Tuviste o viste, viviste algún desafío en interpretar este personaje? Sí, yo tuve que aprender los primeros auxilios básicos para poder darle similitud a un paramédico. Además, aprendimos a manejar la ambulancia, que no es nada sencillo. Y aunque es una ficción, había escenas que se hicieron en el tráfico siempre caótico de la Ciudad de México. La serie trata de mostrar la humanidad, deseos y aspiraciones de los personajes. Lo que la familia Tamayo representa es una realidad con la que yo creo que una muy buena parte del auditorio se va a identificar. Es una familia que quiere salir adelante con un hombre preocupado por ella y que cuentan como único patrimonio una ambulancia. Los creadores también esperan que la serie impulse cambios en el sistema de servicios de emergencia en México. Verónica Villafáñeos, de América, Los Ángeles. En mi familia somos paramédicos. Desde que tengo memoria he estado trepada en una ambulancia.